Vamos a bailar, baila, baila en salón de un ritmo, ritmo sin igual, nane, se queda sentado todos, vamos a bailar, baila Es la magia de tu cuerpo, el perfume de tu aliento, es el fuego de tu guerra que me tiene prisionero El verano no sé de tu encanto, es la llama que me va quemando, es la mía de tu ternura, la pasión de mi locura No soy nada, sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu risa, que se cuele en mi ventana Eres sueño, el calor sobre mi almohada, de mis noches de nostalgia, de mis sueños sin esperanza Eres piel morena, la pasión y arena, eres piel morena, bajo las estrellas Eres piel morena, la pasión y palmera Eres piel morena, la pasión y palmera Eras piel morena Estos palmas arriba a ver, vamos Eres piel morena, la pasión y primavera Eres piel morena, la pasión y palmera ¡Eres piel morena de mi primavera! ¡Esta es para todas las marías que me estén viendo! ¡Ella es una mujer especial como un caída de otro planeta! ¡Ella es una mujer total que te atrapa y no te crea! ¡Así es María, tan careta y fría! ¡No quiero ver veneno si te quieres enamorar! ¡Así es María, blanca como el día! ¡Y si te la ves, te lloro de la pata! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito para adelante, María! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito para atrás! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito para adelante, María! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito para atrás! ¡Ella es una mujer especial como un caída de otro planeta! ¡Ella es una mujer total que te atrapa y no te crea! ¡Así es María, así es María! ¡Así es María, tan careta y fría! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito para adelante, María! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito para adelante, María! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito para adelante, María!